Es una expo hecha a medida para Uruguay, una gran vidriera que tiene Uruguay para el mundo y el lema de la exposición es la producción de energías y la producción de energía y el alimento, alimentar al planeta y energía para la vida. Es algo en lo que Uruguay se ha especializado en los últimos tiempos, así que con el lema la vida crece en Uruguay, le estamos mostrando al mundo que Uruguay es un país que se preocupa por el desarrollo humano, por la integración de su gente, que se preocupa por la producción de energías renovables, como es notorio, y que se preocupa por la producción de alimentos desde una lógica agrointeligente, y recae con esto, si bien Uruguay sigue exportando mucha materia prima, materia de alimentos, ya hace muchos años que no exporta solo un commodity, como lo hacía tradicionalmente, en el caso exportamos trazabilidad, tenemos trazabilidad en nuestros cítricos, todo el sistema de producción de vida está georreferenciado, pero en el caso de la carne, Uruguay cuando exporta, no exporta solo un pedazo de carne, donde exporta mejoramiento genético, trazabilidad, salud animal, la calidad de nuestros granos, la calidad de nuestras pasturas, bueno, todo eso está presente en la expo.